Y lamentablemente en Morelia y en Apatzingán hubo situaciones de violencia. Primero, delincuentes hieren a balazos a un hombre en la colonia Ignacio López Rayón, al poniente de la capital. Esto sucedió en la noche de ayer jueves en la calle Capitán José de la Luz, cerca de la avenida San Juanito Itzícuaro. Personas lo pudieron reportar al 911 donde llegaron los inútiles patrulleros, pero también paramédicos quienes estos sí pudieron auxiliar al afectado y lo canalizaron a un hospital. Tiene 47 años esta persona. Algunos curiosos comentaron que el ahora afectado estaba en una fiesta cuando llegaron estos desalmados, le dispararon y huyeron a bordo de una camioneta color gris de marca, vamos a decir, francesa conocida. El caso fue alertado a la Fiscalía del Estado de efecto de emprender las investigaciones correspondientes del asunto. En la escena quedaron varios casquillos percutidos regados. Y fíjense esto, lamentablemente una mujer taxista es asesinada en su casa. Otra vez los taxistas están en riesgo por estos desalmados monstruos. Pues bueno, el hecho violento se registró la noche también de ayer jueves en una vivienda de la segunda privada de Cornelio Ortiz de Zarate, donde irrumpieron estos desalmados y rafaguearon a la víctima mientras descansaba. La agresión fue reportada al 911, donde acudieron para médicos locales, revisaron a esta mujer y confirmaron que ella no tenía signos vitales. Los policías, quienes llegaron solamente a resguardar el área, vieron al menos seis casquillos percutidos calibre 7.62x39 usados para rifles de asalto. Durante las primeras diligencias de la Fiscalía, fue identificada como una mujer de 53 años, cuyo cuerpo fue enviado a la morgue para la necropsia de ley. Lamentamos muchísimo que esto siga pasando. Los taxistas no se han querido organizar, no han querido protestar, porque le tienen miedo a estos monstruos. ¿Cómo va a mejorar la situación en Apatzingán si no saben pedir el auxilio, si no saben organizarse? Yo les digo y les voy a recordar, y perdón por haber hecho un video donde parecía que me estaba burlando. No, no es que no me estaba burlando. Es que la verdad, compas, me da coraje que me salió la risa. ¿Para qué quieren que me dé un coraje o un... u otra situación? Yo prefiero estar bien de salud, porque pues de nada sirve estar mal de salud y hablar de estos temas, la verdad, sería un riesgo para mí. Pero, a ver, ¿qué van a hacer? O sea, cabrones. Al rato van a decir, es que... pues es que... ¿por qué tú no lo haces? Porque esa no es mi responsabilidad. Yo no vivo en Apatzingán. La gente que me pide, por ejemplo, también en Morelia, este... me pide ayuda, pues es porque nadie puede alzar la voz. Necesitan que por lo menos alguien les dé un empoconcito. Pero si van a depender de pendejos que nada más están del lado de un grupo criminal, pues ahí va a ser el problema, ¿eh? Ustedes saben a quién me refiero, que ahí todavía sigue. Me mencionan algunos compas que, pues ahí sigue diciendo el pinche mismo discurso de todos los días. en lugar de que, pues, ya reconozca y se aleje de todo esto. Pero, bueno, está bien cabrón hasta que las autoridades no hagan bien su trabajo o haya una denuncia formal, ¿verdad? Pero, bueno, hasta aquí dejo la información.